En la pista, el otro número 19, 5 machos de levante, 5 machos de levante, el peso total es de 585 kilos y el peso promedio para cada uno de ellos es de 117 kilos, 117 kilos, los entes de Puerto Boyacá. La base para ellos es de 7 mil pesos, 7 mil pesos de base.